¿Qué onda carrales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el vlog del día de hoy amigos. Iniciamos por primera vez un vlog en el nuevo departamento. Ya me encuentro por acá, de hecho estoy solito en estos momentos, se escucha mucho eco, mucha soledad en este departamento. Pero el día de hoy justamente regresan de la ciudad de Cancún, Osby y Gus. Como ustedes lo sabrán, hubo ausencias importantes en los últimos días aquí en el canal. No estuvieron Osby y Gus precisamente porque se fueron a pasar las fechas navideñas, las fechas de fin de año a la ciudad de Cancún con su familia. Y obviamente pues yo me quedé por acá, pero este departamento me lo entregaron apenas el día de ayer. Todavía no tengo internet, hace falta todavía contratar un buen paquete de internet. Voy a ver si el día de hoy me doy a la tarea de eso, ya que si vieron el vlog pasado, fue un caos total. Fue vaya algo bastante complicado que me instalaran el día de ayer mismo. Pero bueno, dejamos eso de lado, el día de hoy vamos a hacer algo bastante importante. Quiero, ustedes me estuvieron haciendo muchas recomendaciones, como sabrán. Voy a destruir la pintura total de Rogelio. Y muchos de ustedes me estuvieron diciendo que comprara líquido de frenos, que no le echaran ni siquiera removedor. Yo dije, pues bueno, compro removedor de pintura, se lo riego por todo el coche con una brocha. Y al final con una espátula remuevo toda la pintura. Que sí, efectivamente, yo la pagué también. Bueno, hubo un patrocinio por ahí con una empresa. Está un gran gozo. Con una... Con un taller de lamina y pintura, el cual se llama Black. Por ahí ahorita les digo qué taller era. La verdad es que se perrifaron muchísimo. Obviamente eso no corrió por cargo de la empresa que quiere el Rogelio de regreso. Corrió por mí, por mi publicidad y por el taller este de lamina y pintura. Pero bueno, el día de hoy me decían que no usara removedor, que no lo ameritaba y que porque es algo costoso. Entonces lo que voy a hacer es comprar líquido de frenos. El líquido el cual se utiliza para que los coches frenen. Pues sí, güey, no mames. Me dijeron que con ese rociándoselo así en la pintura, se levanta así automáticamente. Se le quita la pintura. Entonces, el día de hoy, para empezar, lo vamos a hacer. Y en segunda, lo vamos a averiguar. Porque ni siquiera sé si sí funciona o no. Pero bueno, también hoy, en unas cuantas horas, en cuatro horas aproximadamente, vamos a ir al aeropuerto de la ciudad de Guadalajara. Porque aterrizan por acá los vivos. Obviamente vamos a ir a recogerlos al aeropuerto. Estoy dando cuenta que traigo unas ojeras culerísimas. Hoy es primero de enero. Ayer fue el último día del año. La verdad es que preferí llegar a dormirme. Ni siquiera hice nada. Pero no sé por qué traigo ojeras así. Es, vaya, un día bastante agotador el día de ayer que anduve en chingas de temprano. Pero bueno, no les hago más largo el intro de este video. Vámonos ahorita a comprar líquido de frenos. A esperar a que lleguen Gus y Ozby. Porque quiero que ellos me acompañen a desbaratar la pintura de Rogelio. Y así comenzamos con el vlog del día de hoy. Acompáñenme. En un Audi R8 y mis carnales por un lado. Por cierto amigos, para que ustedes vean mi desesperación el día de ayer por tener internet. A mi teléfono anterior que tengo le contraté un plan de 12 GB creo. Para poder utilizar el Xbox. Ayer en la noche me puse a jugar algunas partidas de Fortnite. Estuve en mi computadora preso subiendo el video que vieron ustedes. El del platina, el primero de la compra del platina. Y estuve viendo por ahí. Bueno, estuve en Netflix intentando ver series y demás. Todo con los datos que le compré a este teléfono. O sea, con los 12 GB que le compré de internet. Para que ustedes se den una idea. De vaya, lo desesperado que a veces puede llegar a ser uno por el internet. Y es que en mi caso sí es bastante necesario. Porque pues sí tengo que estar subiendo archivos para que Pancho no los descargue. Él me manda los archivos para yo poder subir los videos y demás. Entonces es bastante necesario el internet. Pero bueno, esperemos que el día de hoy lleguen a instalarme ahora sí. Lo veo complicado porque es primero. Y vaya, es esa parte viernes. Supongamos que es como un domingo. Y mañana es sábado y pasado vuelve a ser domingo. Entonces espero que me hayan entendido esa referencia. Pero bueno, vamos ahora sí a hacer los pendientes. Y chequen el colmo amigos. En otros lugares donde he vivido. No he tenido lugar para meter más que uno o dos de mis coches. En este lugar que tengo todo el estacionamiento libre para mí. El colmo. Únicamente tengo aquí mi Audi R8. Voy a ver si también el día de hoy me traigo los demás coches para tenerlos ya juntos aquí. El problema es que el Z no va a entrar. Creo yo que no va a entrar. Va a ser un poquito complicado por el tema del tope y la bajadita de allá afuera. Pero pues bueno, vámonos. Y les digo a ver si al ratito me traigo los demás coches para ya tenerlos todos aquí de una vez. Aparte hace falta, voy a comprar una Karcher. O sea una de las pistolas de agua para poder lavar los coches a presión. Por ahí se encuentra el lugar donde voy a tomar agua. Entonces ahí están también las alcantarillas para que se vaya, si se hago charco o demás. Bueno, vamos. Me imagino lo cabrón que va a sonar al prender el R8 amigos. Ahí va. Pues ya nos encontramos en camino a comprar el líquido de frenos amigos. Por acá ya nos acompaña el Morfeo este para andar con nosotros el día de hoy. Acaba de llegar hace ratito. Y eso se agradece porque el día de hoy les digo es primero. Entonces normalmente la gente no trabaja. Yo le dije a Johan, güey, si no quieres venir, no vengas. Obviamente para que estés en tu casa descansando con tu comida si te desvelado y demás. Él me dijo, no hay pedo, yo quiero ir. Bueno, pues aquí lo tenemos. Nos va a acompañar el día de hoy. También en un ratito más a ir a recoger a los Vialgus. Vamos a cambiar el autosón. Vamos a comprar el líquido de frenos. Les duro a repetir para destrozar la pintura de Rogelio. Pero también necesito comprar el anticongelante amigos. Como ustedes sabrán hace ya bastantes videos. Cuando casi recién compré el R8. Les dije que tenía algunos detalles que para hacer el coche que es. No me agradaba tanto como que el trato que le habían dado. Por ejemplo, el servicio. Cuando yo le hice el cambio completo de aceite, bujillas y todo eso. Traía detalles que creo que a este tipo de coches es algo que no se le tiene que hacer. Las bujillas las tenía muy maltratadas. El aceite lo tenía bastante jodido ya también. Y el depósito del anticongelante. O sea, el depósito donde se le aplica el anticongelante. Tiene como una pequeña fisura. No se calienta obviamente. Y si se calentara pues ni siquiera lo utilizara. Pero después de unos cuantos días. Empieza a marcar como que le falta ya refrigerante. O sea, como que el nivel empezó a bajar. Eso supongo que es por la fisura. Que empieza como a evaporarse. Entonces voy a tener que comprar ahorita una garrafa. Yo sé que debería estar comprando más bien el depósito. Pero no lo he comprado y necesito encargarlo. Ya que no son piezas como que digamos. Ah, qué fácil. Voy aquí al AutoZone y compro el depósito del R8. La verdad es que no. Voy a encargarlo. Bueno, de hecho lo encargamos. Pero todavía no nos avisan si va a llegar o no va a llegar. Pero mientras pase eso. Pues tengo que estar rellenando un poquito del anticongelante. Cada 10 días. Cada 15 días aproximadamente. No se baja por completo obviamente. Pero sí empieza a marcar como que el nivel del refrigerante empieza a bajar. Esto se los cuento porque al final de cuentas. Les cuento absolutamente todo lo que pasa en mi día a día. Bien podría ocultarles ese pequeño detalle. El R8. Pero prefiero decírselos al chile como va. De todos modos no es como que estoy arriesgando el coche. No se arriesga nada. No está subiendo la temperatura ni nada. Nada más. Pues sin tener la precaución de estar todo el tiempo. No todo el tiempo. Como cada 10, 15 días les digo. Está al tiro de que si empieza a marcar que va bajando el refrigerante. Pues nada más rellenarlo. El AutoZone está... ¿Listo abierto? Sí, debe estar abierto. Pero está un poquito aquí más adelante. Si es que... Vámonos para allá. Venimos llegando aquí ya a la AutoZone amigos. Y observen lo que les decía. No sube la temperatura para nada. Ni siquiera la temperatura de acá del aceite. ¿Dónde lo puedo mostrar? Por acá de este lado. No sube para nada. O sea, no es como que el coche esté calentándose. Pero de repente sale aquí a medias un letrerito que dice. Ey, ponte vergas. O sea, se puede... Se está bajando el refrigerante. Se puede dañar, ¿no? Bueno, no dice así, la verdad. Pero algo así como que te quiero dar a entender. Voy a estacionar por acá. Voy a comprar el líquido de frenos y el refrigerante. ¿Para qué? Para que ande bien este y el Rogelio ande peor. Pues ya tengo por aquí dos botellas de casi un litro de líquido de frenos. Por acá se encuentra justo el anticongelante. Ahorita voy a ver cuál agarrar. A Johan, pues no lo dejaron pasar porque el imbécil nos trajo cubrebocas. Pero, como ver, yo no sé bien la neta es que cuál anticongelante sea el mejor. Pero voy a comprar, supongo que el más grande. Que es esta. No. Se ve más chiquito este y tienen lo mismo. Entonces, bueno, ahorita voy a ver cuál agarrar. ¿A cuántos de ustedes, amigos, les causa nostalgia, al igual que yo, el pasar por este pasillo? Observen. Y traigo a las dos manos ocupadas cargando. En uno los líquidos de freno y el teléfono y en el otro el anticongelante. Terminé agarrando este, por cierto. Era el más caro, supongo que es el mejor. Estaría bueno darle una pintadita a los rines del Rogelio, ¿no? Bueno, ya, mejor no. Eso sería nada más por hacer más maldad. Entonces, no hay que hacerlo. Vamos llegando por acá de nuevo al departamento, amigos. Y chequen. Compré el anticongelante. Este que les mostré ahorita. Que, por cierto, ahorita le voy a poner. Se le pone justo de ahí de ese... Depósitos más le voy a abrir para ponérselo de una vez. Porque luego hago desidia. De acá, güey. Aquí tiene un botoncito aquí. Así. Y acá no se levanta. Es el cofre, como quien dice. Supongamos. Compré también dos de líquido de frenos. Compré dos porque siento que unos... No creo que sea suficiente para toda la pintura de Rogelio. Y como pensé que se iba a desperdiciar mucho al estársela rociando así. Compré esta madre. Que es como... Pues ahí dice, un líquido protector para interiores. Pero lo compré prácticamente nada más para utilizar el atomizador. Este. Ponerle adentro el líquido de frenos a este bote. Y rociárselo así a Rogelio. Creo que sería una idea de hacer que rinda un poquito más el líquido de frenos. Y otra cosa. La verdad es que hoy primero de enero no estoy teniendo el mejor de los días. El mejor de los inicios de año. Les voy a contar por qué. No he encontrado quien me instale el internet el día de hoy. Y ustedes dirán, pues bueno, es que hoy no trabaja nadie, ¿no? En realidad las compañías de internet, telefonía y cable, sí trabajan. El problema es que al intentar contratar el día de ayer internet, como se los dije al final del video, me dijeron que el domicilio es moroso. Que tiene un adeudo de domicilio y por eso no me pueden contratar. Total Play nuevamente. Ahora, dije, pues si yo digo que es un domicilio, digamos, tal, pero con un avión al final. Porque así me lo recomendaron. Y sí, efectivamente funcionó. Pero me dijeron que hoy no alcanzan a venir e instalármelo. No es algo que no tenga solución, lo sé. Pero no es lo peor del caso, amigos. Justo cuando estaba terminando de pagar las cosas en AutoZone con mi tarjeta, me entró una llamada del banco de *** para decirme que estaban intentando hacer un movimiento. Estaban registrando un movimiento inadecuado. O sea, estaban intentando retirar dinero de mi cuenta de banco en una ubicación que no es la habitual a la que yo estoy normalmente haciendo pagos en mi zona y demás. Y yo les dije que no quería que me bloquearan mi tarjeta porque lo utilizo muchísimo. Lunes me voy de viaje y no van a abrir los bancos hasta el lunes. Entonces, resulta que aún así después de decirles que no la bloquearan, la bloquearon. Sé que eso es por mi seguridad, pero en lo personal no sé en este momento cuánto dinero me sacaron de la tarjeta o de mi cuenta. Porque al intentar abrir la aplicación móvil que tengo aquí de ***, ya no me autoriza. Me aparece que se bloqueó por seguridad. Entonces, no están abiertos los bancos, no puedo ir a revisar si me robaron o no dinero. No puedo ver desde mi aplicación, estoy un poquito frustrado por eso, me puse de malas. Pero bueno, otra cosa. Justo por lo mismo, me cuesta trabajo ya como retomar la energía o la buena vibra, sinceramente. No quiero ir ya por Osby y Bus al aeropuerto, les dije que mejor se vengan en Uber, estoy un poquito entresado y demás. Que ellos pasen del aeropuerto en Uber a la casa de mis papás, que agarren a Rogelio y que se vengan para acá. Una vez que ellos estén aquí con Rogelio, lo metemos aquí a la cochera, lo rociamos con el líquido de frenos. Y pues, a continuar con esto, amigos. Espero que ahorita en un ratito más se me quite la mala energía que traigo. Pero bueno, continuemos con esto. Ok, amigos, pues ya pasó un ratito. Ya le coloqué el anticongelante al R8. Ya se me bajó un poquito también el coraje que traía de lo que pasó con mi tarjeta. Y es momento de ahora colocar... Mira, era como tipo leche. A la verga, un chingo de pedarañas de allá adentro. Se dio un momento ahora de colocar el líquido de frenos. Fijo, porque era así, era como tipo almorol, supongo, ¿no? Sí. Sí, mono. Pero bien, ¿no? ¿Quién sabe? A la verga, huele resistol, güey. Sí. Ah, ya te gustó, ya te gustó, ¿eh? Huele rico, güey. A la verga, es como tipo agua. Ya sé, güey. Entonces la madre sí... ¿Qué? Supongo que sí. ¿Te echó en la mano? No. Entonces el me blanco, ¿no? A ver, sí. ¿De cuántos mililitros es la botella esta, güey? No, creo que es de un litro. ¿También? Un litro de un litro. Ay, tengo un pinche pulso bien pasaverga con la zurda, ¿eh, güey? Imagínate con la derecha. La neta, güey. Me está temblando la mano con su puta madre, pero... ¿Con el arro? Pero no he batallado, ¿eh? Ahí está. Al tiro. Todavía le queda poquito a esto, pero aquí ya se llenó. Entonces, ahorita que llegue el Rogelio, únicamente... Y ya lo poquito que queda acá, ahorita lo echamos. ¡Agua, pendejo! Ah, pero ¿sabes qué? Ya alcanzó a ser de lo blanco, güey. Lávate la mano allá, me pereguice de todo. A ver, supongo que... Esta mierda. Ahora sí es puro líquido de freno. Ya sale transparente. Bueno, entonces hay que dejar esto así. Ahorita que llegue el Rogelio, se lo rociamos completo. Yo creo que lo estacionamos por acá. O el R8 lo saco más adelante para que no se alcance a brixiar. Hay que dejar esto por aquí. Chequen, amigos, mientras esperamos a los Villagúz que lleguen con el Rogelio, estamos viendo que justo enfrente de mi apartamento se va a armar la retita, ¿eh? Ahí llegaron varias personas. Van llegando más allá. Chequen. No puede faltar la cerveza en la mano. A toda madre. Ahí van llegando más, güey. Ahí van. Se va a armar la retita chida. ¿Vamos por los tenis, güey? A la verga, se trae hasta las cervezas en la mano. A huevo. Esa es la cultura, ¿eh? Los dominguitos, que hoy no es domingo, pero como si lo fuera. A la retita, con cervezas y todo el pedo. A ver si en una de esas me ando lanzando yo después. Hoy no, la verdad no tengo ganas. Pero ahí despuesita a ver si nos armamos a la reta. ¿Cómo ves, Morfeo? ¿Sería bien? ¿Ya de porteros? No, a ver. ¿Y de eso sirve? No agarras ni fiado, tú. Vaya, vaya, vaya. Ya se lesionó, aunque él voy a ir. ¿Ya se ha tirado tan rápido? Sí, miren el... A ver si después se arma la retita, amigos. Ve que se pone perrón, ¿eh? Está Ronaldinho, Eto, Beco, Cuyol. ¿Cómo se llama? El Morfeo. El Morfeo. Seguimos también ahorita intentando hacer la puta instalación de Total Play, amigos. Seguimos batallando con eso. ¿Círalo? ¿Círalo? Ah, por cierto, si no vieron el video en el cual les mostré el depa, aquí tenemos vecinos. ¿Qué huele, perros? Unos avispones bien salvajes, güey. Tenemos que cerrar aquí. ¿Y a ti qué, güey? Me manda para un concierto del Valentín. Tenemos que tener cerrado ya hasta que mande a alguien a fumigar ese pedo. Amigos, pues nada más para rematar el día, viene Osby y Gus en camino para acá para el depa y resulta que el Rogelio los dejó tirados. O sea, ya es como el colmo definitivamente. Lo bueno es que los dejó tirados aquí a unas cuantas cuadras del departamento. Voy a ir para allá yo en el R8. A ver, me dice Osby que parece como si se hubiera quedado acelerado. De repente se les apagó y que ya no quiso prender. Ya está empezando a oscurecer. Yo creo que lo de la pintura y eso lo vamos a hacer aquí abajo en el estacionamiento. Lo bueno es que ahí hay bastante iluminación. Pero, pues ahora con la sorpresa de que el Rogelio se quedó otra vez. No sé, no creo que sea sin gasolina porque hizo Osby que pasó a echarle. A menos de que no haya pasado a echarle. Pero ahorita a ver qué. Ah, puras mamás con Rogelio. Echar en ese pinche Rogelio, puras aventuras buenas. Mamás. De las buenas. Es como una sorpresa de cada que te subes a Rogelio. No sabes si va a prender o si te va a dejar en cualquier momento. Nos vamos a ir en el R8 justo a recogerlos. Y ahorita a ver qué. Pues aquí están estos pendejos. Tanto tiempo sin verlos. Y nada más los vengo a ver para rescatarlos. Me voy a apagar al R8. ¿Qué verga sucedió, güey? Digo, ¿y por qué verga Rogelio está apuntando hacia allá y no hacia el depa? Ya le dimos la vuelta, güey. ¿Lo empujaron? Sí, güey. Vamos de... Puto Rogelio. Para verga sirve nomás. Alvaro, güey. Es un agarracado, güey, ¿no? Huele a mierda, güey. Rompe madres. Vienen más prietos que de costumbre, güey. Ya, estamos de regreso, ¿eh? Regresó el team. Pero bien prietos, güey. Ya se me parecen al Jochen, güey. Para hacer un contraste ya. Sí, un contraste ya. A ver, pues. A ver, a ver. ¿Qué es lo que tiene, güey? Ya no quiso acelerar, güey. O sea, ya no quiso acelerar. Se rompió el chicote del acelerador. No, no, no. No, porque sí hacía el... Puta madre, el pez que empujarlo hasta el depa va a ser un desberro. Yo siento que no traigo. Es que le echamos 100 baros, pero pues luego te roban, güey. No, mames, váyanse. No, acuérdate que no sirve el rompeado. No, sí es cierto. Entonces desde aquí. Cabrón, a ver. No sé. Y esa producción, iPhone 12. Pro Max. Pro Max, eh. Y uno aquí humildemente con su iPhone 6. Jala la verga, este puto chicote así. No, mames, ahora el cofre. Está yendo para atrás, ¿eh? Está yendo para atrás y le va a dar el R8. Ponle freno a mano. A ver, dale marcha, amor feo. Ponte verga que no están... No mames, güey. Es la gas, güey. Es la gas. Les aseguro que no le echaron a la verga. Han de haber dicho, no hay pedo, así llega. No, porque le dieron luz en el gas en la cabina, güey. O sea, todo ya como... Hasta bien se va, güey. Pues hay que empujarlo ahora a la puta, Gacema. ¿Dónde está? Bueno, güey, hasta la esquina. ¿A cuál esquina? No mames. Mira en el carro, güey. Tú eres mamada, me va a querer. ¿Sí regresa o no? No, acelera, güey. Estoy viendo y no. ¿Cómo no acelera? Mira. Porque si no, ya se escucha nada. No, pues sí. A ver, deja de tus mamadas. Ah, por cierto, amigos. Rogelio ya tiene unos asientos más culeros todavía. Y un tablero más culero todavía. Eso ya no lo grabé. Por si me hizo una pendejada volver a grabar eso. Pero un seguidor se le cambiaron sus asientos por los de piel. Y el tablero que estaba bonito por este, todo puteado. Fibra de carbono. Sí, fibra de carbono. Qué manera de ahorrar peso. Quítale el freno de mano, ¿no? Campeón. Ahora sí quítate la verga porque no lo vaya a machucar. A la verga, sí. Y bueno, pues esto va a ser hasta la esquina. Y es una cuadra larguísima. Estoy seguro que no le echaron gasolina, ¿eh? ¿Qué opinan, banda? Comenten aquí abajo, por favor. Osby y Gus le echaron gasolina al Rogelio. ¿O no le echaron? No estoy seguro que no. Bueno, no vamos a alegar eso. Ahora hay que esperar a llegar a la esquina. Donde está la gas. Que le echen gas. Esperar que prenda y regresar al departamento. Ya está nada de oscurecer. Pero al menos alcanzamos a grabar con la luz del estacionamiento. Se les hizo, ¿eh? Hasta pinche suerte tienen. Llegó una camionetita, miren. Y ahí amarraron al Rogelio y lo van empujando. Bueno, lo van jalando. Hasta suerte tienen a la verga de que no les tocó empujar tanto tiempo. Pero ahí lo traigo corriendo atrás, ¿eh? Ahí ando, anda, graciosito, sin echarle gasolina al Rogelio. Ay, que troten, que troten. Que troten, que troten. Échale, mi Gus, échale, mi Gus. ¿Usted qué dice? Que vaya al gimnasio todo el tiempo. Ahí está, dice y dice todo el tiempo. Voy al gimnasio, voy al gimnasio. Míralo, ahí va, ahí va, ahí va. No, 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 avance a la verga y córranle. Córranle, córranle, córranle. Bueno, pues vamos a la gasolinera, amigos. Pues ya estamos de regreso por acá en el DEP, amigos. Justamente se encuentra por aquí Rogelio. Por acá se encuentra el R8, por cierto. Tenemos buena iluminación. A pesar de que ya oscureció, por acá nos acompañan ya Gus y Osby. Tuvieron que echarle gasolina a Rogelio. Esa era la falla que tenía. Gasolina. Dicen que le echaron gasolina. Yo no voy a decir mucho. Por aquí tenemos ya el líquido de frenos. Que recuerden, lo metí en este spray rociador para ahorrar. O sea, yo creo que rociárselo así directo hubiera sido un poquito desperdicio. Y queremos que rinda para toda la pintura. Entonces, vamos a empezar a rociarlo y a ver el efecto, ¿no? Lo importante aquí es que se quede toda la noche para que se levante la pintura. Porque si no, va a tardar todavía. Exacto. Bueno, no sabemos, güey. Capaz que ahorita empiece a hacer efecto y veamos qué sucede. Pero si no, bueno, ahorita vamos a averiguarlo. Ahora, estamos aquí pensando seriamente en quitar el R8. Porque donde le llega a tocar una brisiadita así levesona. Yo creo que sí. No, mames, si a la pintura la levanta, güey. Y al vinil, ¿qué no le hará? Pasa nada, güey. Hay que más bien empujar al Rogelio. Ándale, pero no me traje las llaves, güey. Y cómo lo vas a poner neutral. A ver, cálale. Porque como no tiene parking, puede ser buena idea. Neutral es hacia la derecha, güey. Y quita el freno de mano. Y cierra la puerta porque capaz que te rebanas ahí la puerta. ¿No se puede? Ah, cabrón, entonces sí tiene como... Ah, es que como se apaga en primera, a lo mejor así se queda. Bueno, entonces vamos a rocerlo al revés. Amigos, pues, ya empezamos con el tema de la brisiada. Miren, con el atomizador, vaya que es bastante sencillo. Según, he visto hace como videos. No les voy a mentir, antes de hacer esto me informé. Me asesoré. Me asesoré. En YouTube. Y justo al hacerle así, como el chorro, ahorita obviamente no es inmediato, pero se le ve así como la línea. Cuando se le cae la pintura se le ve perfectamente como sucede. Y ustedes dirán, ¿por qué estás haciendo esto? Y yo les diré, ¿por qué? Si no han visto los videos pasados, vayan a verlos. No por generar más vistas, sino porque ahí se van a dar cuenta el por qué estoy haciendo esto. Hay una empresa a la cual está reclamando el carro. Obviamente, como yo lo modifique completamente. Si ustedes es el primer video que vende este carro y lo ven así de puteado, Pachur les va a poner una imagen por aquí. Así se encontrarán el coche ya terminado. Con rines, con pintura, con interior, con todo. Si está así, es porque poquito a poquito en lugar de ir avanzando, lo estamos descomponiendo. Pero porque una vez antes... Aparte de que eso nunca se había visto en internet, a mí. O sea, tener un proyecto ya terminado y regresarlo a su origen. Ay, creo que sí, nunca se ha visto eso. No mames, ¿quién vergas en sus cinco sentidos hace eso? Aparte de yo, porque... Ay, neta, no sé qué tanto se alcance a ver en video, pero... Esto se va a poner perrísimo. Pero a menos eso no lo hagan en casa, porque sería muy desagradable. En coche, era así, en casa, no, porque al carro no lo pueden meter a la casa. Es desagradable, mis amigos. A ver, a ver, a ver. Entonces, aquí no acabaste de dar la explicación. ¿Le estás echando esto porque la pintura es tuya? Así es. Porque el carro... Es de ellos. Tenía la pintura puteadísima cuando ellos lo compraron. Yo creo que yo aplicaría y así echarle como... O sea, como con la bandeja. Aparte, huele duro. Sí, sí, huele. O sea, me están diciendo... ¿Autobol? O sea, me está diciendo que mi donchente, mi vecino, me cae gordo. Y me quiero vengar de ir a subir mi puta madre en año nuevo porque... No apliquen carros que no es pintura tuya. Para que no lo intenten. Exacto. Es un cochero. O sea, es un buen punto. Sí, o sea, no hagan esto, amigos. No es un... En sus carros. No lo apliquen en carros que no sean de ustedes porque... Vaya. No, no lo deberían de hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aplicar como de esa madre que es como más fuerte y se aplica como en brochas. ¿Removedor de pintura? Ah. El removedor es más caro. Sí. Ya no vale la pena invertirle más dinero. Y según yo, es exactamente como el mismo tipo de... Yo creo que vamos a tardar en ver el efecto, o sea... Sí, esto no va a ser. O sea, nos deseamos que le echáramos ahorita y no mañana que lloviera. Aparte, yo creo que el vino no tiene nada que ver porque aquí tenemos la lámpara. Oye, güey, pero ese salpicadero todavía está bueno. Estaba. ¿Estaba? ¿Y por qué? ¿Por qué? Yo... ¿Por qué el brock que a veces salpicara no se llevó los dos? Porque le dio flojera. Así, güey, de neta. ¿Le dio flojera? Pero ya había quitado las dos, güey. Ah, pero fue el que se llevó todo, ¿no? Ya había quitado las dos salpicaderas en el lado, güey. A lo mejor dijo, no, ya... A lo mejor dijo, ya me pasé mucho de verga, ¿no? Sí, güey. O sea, van a decir... Su carro era Rogelio ahora, güey. Sí, sí, vi los videos, bro. O sea... Soy seguidor también, ¿eh? Estábamos en la playa y estábamos viendo ahí los videos. Imagínense que por acá de Maldosas le rocíes mierda. Uy. Videazo. Yo lo veía totalmente bañado, ¿eh? ¿Yo también? Sí. Igual le haría un poquito más arriba falta, ¿eh? Ah, su madre, pero ya huele machín, ¿eh? Aquí yo creo que ya está lo suficientemente mojado. No creo que sea necesario ponerle más fuerte. Bueno, bueno, ya. Nosotros pues terminamos de rociar completamente al buen Rogelio. Les voy a decir una cosa. Yo creo que sirvió tanto el atomizador que sigue lleno. Y todavía queda uno y medio allá. O sea, no nos gastamos ni siquiera uno. Y esta madre sigue llena. Bueno, o sea, tenemos que ver si sí funcionó con eso que le rocionó. Pero, pues ya está totalmente mojado el carro. O sea, ya está totalmente mojado. Y como sabemos que no es inmediato, pues vamos a dejarlo así. Y ya el día de mañana les muestro qué tal quedó. Ok, amigos. Es el siguiente día. Y nos quedamos con la sorpresa de que el líquido de frenos no le hizo absolutamente nada. Nada más como que lo ensució. De aquí en la parte de arriba alcanzó a levantar, pero únicamente como el graffiti. Miren. Como lo que fue el... No lo quiero tocar, pero miren. Ahí se alcanza a apreciar cómo está como levantadito aquí. Miren. Ahí está. Nada más lo manchó, ¿no? Nada más, sí, güey. Nada más desprendió lo que fue el graffiti. Si alguien tiene un coche grafiteado ya saben cómo quitar el graffiti. Pero con la pintura en realidad no se le quita. Así es que compramos el removedor. O sea, mira, es satisfactorio, güey. Exacto. O sea, güey, si te grafite en tu carro, güey, o sea, ya con puro líquido de frenos quítas el grafite. Obviamente con más cuidado y no con una puta cuña. Pero bueno, ya. Dejemoslo de lado. Vamos a aplicar el removedor. Este sí funciona obviamente porque es justo para eso. Y de hecho este sí huele fuertecito. Como cuando obrían. Miren. A la verga. Ahorita les muestro cómo termina después de aplicar el removedor. Que esto, miren, les voy a dar una muestra breve nada más. Obviamente no voy a grabar todo lo que va a ser en todo el carro. Pero eso se aplica así. Pero, o sea, es en verguiza aparte. Este no es como que tengamos que esperar. No es tampoco tan en verguiza, pero sí. Vamos a ver. Ajá, más o menos. Sí, un poquito más. Pero bueno, ahorita les digo cómo quedó ya con todo el removedor instalado, aplicado en todo el carro. Lo vamos a pintar amarillo. Chequen amigos, llevamos aquí cuestión de segundos aplicándolo. Y vean, ahí se alcanza a apreciar perfectamente cómo se empieza a recorrer. Y esto no es en cámara rápida. Esto es así. Así tal cual está sucediendo. Miren, se empieza a levantar. Llevamos todo lo que es este salpicadero. Si se dan cuenta, ya está aplicado. Ahorita en unos cuantos... Miren cómo se empieza como a burbujear la pintura. En unos cuantos minutos que termine. Ya les mostraré así el resultado final. Y listo amigos. Pues finalmente así quedó arruinada la pintura del Rogelio. Ya no hay vuelta atrás. Ya la pintura está levantadísima. Miren. Aquí es. Acá está. Pues sí, güey. Aquí es donde le eché las plazas. Es justamente la idea. Y ahí está. No mames, queda de color lámina. Sí, pues así. Así está, güey. Pues sí. Cuando se pintó, se hizo eso justamente. Para poder dejarlo... Para poder dejarlo en color lámina. Literal. Miren. Esto obviamente, pues nomás le pusimos una micro capa de removedor. Si se le pone bastante, o sea, lo suficiente, es bastante fácil de quitar. Quedaría justo así todo el carro. Justo color lámina. Pero, pues la idea es dejarlo arruinado, ¿no? Entonces... Ya que la gente que se quede con el carro, se hace un problema. Mira. ¿Cómo se ve? Mira, no sé qué tanto alcanzan a apreciar. Está bastante inflada esa parte. Entonces, al hacerle así, fácil, fácil y rápido. Sencillo. Y para toda la familia. Ahí está. Y ahí en más, pues tiene muchísimos pedazos. De igual manera así bastante inflados. Es nada más pasarle la espátula. Así bastante sencillo. Vamos a dejarlo así, de todos modos. Porque me gusta cómo se ve amarillo, ¿eh? Trae estilo. Quienes se dan cuenta, todo este lugar tiene... O sea, pero ya viste a donde no le pusimos como tantas plazas, como si tuvimos que está más limpio. Sí. De hecho, donde está más... Miren. Aquí no vamos a dar cuenta qué color era antes esta puerta. Arena. Como arena. De ahí en más, todo este costado también ya está aplicado. Miren. Cómo se empieza a levantar muchísimo. En donde tiene los plazos grandes de remoledores. Bueno, aquí también del otro lado voy. Ya tiene más rastos, pero aquí no es ahora. Ajá. Pero igual, o sea, es bastante sencillo. Nada más prácticamente hacerle así a toda la lámina. Pero bueno, ahí quedó. Ahora sí, totalmente arruinada la pintura del Rogelio. Prácticamente lo último que hacía falta por hacerle. De ahí en más. ¿Te falta el motor? No, sí, o sea, estético me refiero. De ahí en más es a lo que iba. Hace falta tronar el motor. Qué imbécil estás, güey. Se va a ver guiar, güey. No, no se va a guiar. Porque yo no estoy. No estoy guiando. ¿Cómo se ve con Flow? ¿Qué te pasa? Listo, amigos. Pues terminamos. Así es como quedó la pintura de Rogelio. Lo que quedaba de la pintura. Porque yo también la había hecho, miren. Entonces, no la íbamos a dejar. Así es como terminó quedando. Vamos a dejar ahora sí ya aquí este video. Fue un poquito complicado. No les voy a mentir. Pensamos que con el líquido de príncipe no se iba a funcionar. Pero al menos lo ha terminado. Saben que me apueden mucho. Si dejan su like, déjanos en los comentarios. ¿Qué tal les pareció? Y compártanos también. Nos vemos en el próximo video. La cámara por un lado. Esa nunca le falta. Para compartirles algo de mi vida personal. Las rodadas con amigos. Grabando más conmigo.